Rusia, aplaudamos a los hermanos que están en Rusia. Sería bueno que pongan nombre pronto, pero no sabemos, pero está con nosotros ahorita, es de Rusia. México también está con nosotros. Desde la casa aplaudimos. Chile, aplaudan para Chile. España, y dentro de Ecuador, hoy manda saludo desde Manta, Ecuador. Que Dios le guarde sus vidas. Y hoy hay una palabra muy importante para la vida que Dios nos ha estado ministrando. Voy a hablar acerca de finanza, economía, culqui, vamos a hablar. Así que ponga su mano en su corazón y van a decir conmigo, Señor Jesús, háblame hoy. Abre mis entendimientos y que de este lugar, desde ahora, mi naturaleza sea cambiada a la naturaleza del reino de Dios. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, por favor. Tomen su lugar. En el Antiguo Testamento, en Libro de Josué, capítulo 9, verso 3, voy a pedir la imagen de Gabaunitas, la primera imagen. Voy a leer el verso 3, 4 y 5. Libro de Josué, capítulo 9, verso 3, 4 y 5. Antes de leer, quiero explicar. Josué estaba en conquista. ¿En qué estaba Josué? En conquista. A Josué le estaba yendo muy bien, conquistó a muchos reinos, tenía ejército, guerrero y no le gustó al enemigo cuando él estaba en conquista. Y el enemigo puso una estrategia para fracasar su conquista. Vamos a leer. Más los moradores de Gabaunitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, digan conmigo, astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos, digan conmigo, sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos, todos digan conmigo, cueros viejos de vino, rotos y remendados. Y zapatos viejos, todos digan conmigo, recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traía para el camino era seco. Todos digan conmigo, todos digan conmigo, pan que traía para el camino era seco y mohoso. Cuando Josué iba conquistando los Gabaunitas, los enemigos, con astucia, quiere decir, colocó una estrategia. ¿Cómo vamos a fracasar? ¿Cómo podemos fracasar a ese Josué que está en conquista? Entonces dice que se hicieron como embajadores, con una astucia, vistieron de ropa andrajoso, ropa vieja y en sus espaldas costales rotas, sacos rotos, sus zapatos viejos. Todo lo que ellos tenían era viejos y llevaron pan seco y le ofreció al pueblo de Israel, ofreció todo lo viejo. En el verso, vamos a mirar el verso 14, mira lo que pasó cuando ofreció. En el verso 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Repitan conmigo, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ellos aceptaron lo viejo, aceptaron la pobreza, aceptaron el fracaso. Ellos dijeron, tomémoslo, no preguntaron a Dios y lo aceptó. Y en ese día empezó la pobreza para Josué y su pueblo. En ese día vino fracaso de conquista. ¿Por qué? Porque aceptaron. Ahora, voy a ir con los significados. ¿Qué significa sacos rotos? ¿Qué significa sacos rotos? No sé si en la pantalla pueden colocar la imagen de sacos rotos. Entonces, los gabaunitas vinieron con sacos rotos. Esto representa que descuidemos nuestro físico. Empezar a mirar como lo normal, lo viejo, ejemplo. En nuestro armario tenemos cosas viejas, pero no lo botamos por si acaso lo tenemos guardado. Por si me adelgace. Eso atrae pobreza. Tener cosas viejas guardadas que trae pobreza. Todo lo viejo representa pobreza. Y si en nuestra casa empezamos a permitir cosas viejas y tenemos amontonado, no hay espacio para el nuevo. No hay espacio para que vengan cosas nuevas. Ahí lo tenemos lleno el armario con cosas viejas. El cuarto está lleno, pero con cosas viejas. Yo empecé así. ¿Qué estoy aceptando? Pobreza. El enemigo viene cuando estamos avanzando económicamente. No sabe cómo fracasar tu economía. No sabe cómo detener tu finanza. Entonces, empieza con los viejos en la casa. Algunos, en cambio, aunque no han leído la Biblia, ya tienen principios de votar lo viejo. Algunos, no leen la Biblia, pero son personas de buen principio. No leen la Biblia. Y así a veces la iglesia empezamos a aceptar la pobreza, entonces la iglesia tenemos que aprender, tener espacio para lo nuevo, digan conmigo, tener espacio para lo nuevo. A veces el colchón no cambiamos, el colchón ya tiene molde donde te acuestas, ahí ya tiene molde, los colchones hay que cambiar, las sábanas hay que cambiar, las toallas hay que cambiar, que estoy aceptando, no, todo lo viejo no hay que aceptar, digan conmigo, todo lo viejo no hay que aceptar, hay que echar fuera, ahí Dios va a mandar cosas nuevas, porque hay espacio vacío, entonces Dios lo manda, ahorita porque estamos haciendo arriba, uno por inaugurar luego, para que veamos abajo está vacío, y para que digamos, ay Dios, hay lugar vacío para que pueda llenar, amén. Entonces hay que tener espacios vacíos para que Dios le bendiga, zapatos, una y una y zapato con abscatea, por si acaso. No, ya no, entonces yo ya practiqué, yo saqué todos mis zapatos, saqué todo lo que es viejo, saqué todo, zapatos de por si acaso, tenía una camiseta muy bonita que alguien me trajo de otro país y tiene, es camiseta pero con capucha, coiso, tortuga, muy bonito, pero aquí ya no me alcanza porque se ha checado. Entonces, así tenía, pero Dios puso en mi corazón, saca lo viejo, porque Dios quiere dar cosas nuevas. Entonces, ya lo saqué, por eso ahora hablo con autoridad, ya lo saqué, ya no estoy teniendo, pero de pronto me están apareciendo todavía. Entonces, hay que echar fuera. Hoy en la mañana, buscaba pantalón blanco, he tenido como cinco pantalones blancos, pero ya amarillos. Entonces, dije, no, yo tengo que practicar, ya tengo que sacar. Pero hijos de Dios, no, 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 lo viejo hay que sacar, amén. Segundo lugar, cueros, cueros rotos. Dice que estos hombres vinieron con cueros rotos. Esto representa aflicción, tristeza dentro de mi casa. El enemigo tiene un objetivo, dañar nuestra mente y nuestro corazón con pobreza. Porque si mi mente se contamina en la pobreza, la boca habla de pobreza. Por eso los enemigos vinieron con cueros viejos, remendados. ¿Para qué? Para que piensen que somos pobres y para que hablen de la pobreza. Segundo lugar, no tenemos que admitir palabra de pobreza en nuestra boca. No, porque hay gente que se acostumbra, no, esta semana es malo, este miércoles no vendí nada, este sábado, uy, fui feo, uy, con este gobierno, Ecuador es peor. No, eso es lo que quiere que nuestra boca esté declarando pobreza, fracaso, escasez, porque el cuero viejo representa tristeza en mi mente, en mi corazón, en la economía. Algo que yo he orado es, Señor guarda mi mente, guarda mi mente y guarda mis oídos. No quiero hablar con la gente negativa. Hace 15 días o hace un mes, una persona dice, pastor, uy, si no vendimos, pero nada, pero nada. Uy, ha sido pero feo, feo el día, como nunca, como nunca. No vendí nada, yo creo que así ya empieza a eco. Yo le dije, anulo, yo tuve que ser anulo. Tú no vendiste, tú no vendiste, pero otros vendieron cosas de frío, porque tú estás vendiendo camisetas. Ahorita para costa están llevando guantes, bufandas, sacos, ropas, ropas de frío. Entonces todos vendieron, no es que Ecuador es pobre. Lo que pasa es que a veces faltan estrategias. Y a veces admitimos con los vecinos, con la vecina, no se vende, no se vende. Y del mercado regresamos con una mente de aflicción. Hay que cuidar la mente para hablar bien. Porque depende de nuestros pensamientos, habla la boca. Y depende de nuestra boca, nuestra mano acciona. Entonces el diablo quiere que nuestros pensamientos sean pensamiento de pobreza. Pensamiento de fracaso y de deuda. Para que la boca hable de escasez y que vivamos escasos. Ese no es el propósito de Dios. La pobreza no es la voluntad de Dios. Toda la iglesia diga conmigo, la pobreza no es la voluntad de Dios. No es. Tercero, tercero, zapato viejo. Zapato viejo representa ser secos en el llamado de Dios. Zapato viejo representa que usted no sirva a Dios. Que estés lejos de la voluntad de Dios. Que tú no asumas el plan de Dios para tu vida. Porque el diablo puso pensamiento. Cuando tenga plata voy a servir. Quiero servir pero no tengo dinero. Quiero servir pero estoy endeudado. Quiero servir pero me toca trabajar. Ese es el objetivo del enemigo. Que tú estés solamente enfocado de deuda. Enfocado de trabajo. Y que tu pies no sirva a Dios. Por eso muchos hermanos en la iglesia quieren servir a Dios. Pero no han podido porque su economía ha estado escasa. Abraza, aprieta, apretado. Quieren colaborar pero con qué. Quiero ayudar la construcción con qué. Quiero llevar a mi familia a la convención. Pero con qué plata. Me gustaría servir a Dios pero no hay plata. La otra semana muchos jóvenes viajaban a Bogotá. Y muchos querían mandar pero no había plata. ¿Eso qué quiere decir? Que los pies de sus hijos sean secados en el llamado de Dios. Que los pies de tus hijos e hijas no estén en el camino correcto de Dios. Más bien tú escaso, tus hijos escasos. Tu mente pobre y la mente de tus hijos pobre. Y que hablen nosotros no tenemos plata para ir a las convenciones. Que la boca de nuestros hijos miren con pobreza a usted. Dios. ¿Act ripped? No tienes pobres por que no. En la mañana y en el día de día. En la mañana y ya están las nietas. En la mañana y en el día de día. En la mañana y en el día de día. No necesitar cosas. En la semana y en el día. ¿A ellas están las bienes para ir a conocer con las mujeres en la지sedión? que la familia entera seamos pobres por eso los gabaunitas dicen que tuvieron astucia cuando vio que Josué está en conquista ellos dijeron llevemos zapatos viejos y si ellos aceptan zapatos viejos pobre serán y ellos lo aceptaron aceptar cachezapa tu viejota y hoy quiero decir no aceptemos la pobreza en nuestras vidas todos digan conmigo yo no acepto pobreza en mi vida dile por la sangre de Jesús mi finanza es restaurada ¿cuántos lo creen? porque no es la voluntad de Dios el escasez no es otro punto también trajeron pan seco pan dañada no sé si esa imagen lo tienen los gabaunitas trajeron pan seco pan dañada esto representa que tú no tengas comunión con la palabra de Dios que tú estés seco en la palabra de Dios que tu mente tu corazón esté lejos de la palabra de Dios eso fue la intención de los gabaunitas trajeron panes secos y lo peor es que ellos lo aceptaron lo aceptaron que quiere el diablo Satanás de nuestra generación que no haya palabra de Dios en nuestras casas que no haya palabra de Dios que no la palabra de Dios sea primero sino primero sea pagar deuda primero trabajo primero esto pero la palabra de Dios quiere que esté seco tenemos que entender esa es la estrategia del enemigo con astucia trajeron panes secos por eso mucha gente escucha de la convención pero no hay plata mucha gente hablan si en mi iglesia hacen convención has ido no, no me he ido ¿por qué no has ido? ¿por qué? porque estoy seco en la palabra no alcanzo a entender lo grande lo poderoso que es nuestro Dios puede romper maldiciones de pobreza y nos puede dar grandes bendiciones nuestro Dios tiene una habilidad del caos puede poner en orden de lo seco puede dar vida porque para Dios nada es imposible pero el diablo nos tiene engañado en nuestra mente que tus hijos no estudien la palabra y que tus hijos hagan las cosas lo que otros hacen lo que el mundo hace yo soy muy amigo con el pastor Abelardo a veces yo llego a la casa de él veo algunos jóvenes ahí de Colombia y el pastor Abelardo dice son los chicos que mando son hijos de pastores y que hacen en Ecuador ellos los pastores invierten mucho en los hijos cuando un hijo está desanimado de pronto en Ecuador su hijo el pastor está desanimado entonces manda a Europa a la casa de un pastor para que dos meses tres meses para que el pastor vaya dando palabra los otros de Europa mandan a Ecuador y el pastor Abelardo cuida dos meses tres meses dando palabra a los hijos los pastores cuidan mucho que sobre todo antes que cualquier estudio conocimiento dinero que haya palabra en los hijos y nosotros en cambio vino vacación voy a mandar a trabajar con gente no cristiana un canche para yo y que haya palabra de Dios pichaki na junchi na intindi pacta junni y matata Dios nioko o konamanga munandaka na intindi pacta shpa natural tarurranchi 13 años 14 años 15 años konata nakri genti wankachanaka peligrosos nak doscientos manda trescientos manda al mata perdigrinchi o konapata no chai pa kuintaka palabra de Dios tamaz kai kajari na o konandi chai manda mari nyu kanchi ka principio tachari nak kanchi seminario kona convención kona celulapika palabra mas kajinti kan kanchi amén palabra kutin shou puntos rápido ya mismo termino imashata pobre sawan alianza tarurranchi escuchenme muy delicado lo que voy a decir otras maneras de aceptar pobreza en nuestra casa primero cuando buscamos dinero fácil si en tu corazón en tu mente busca dinero fácil dinero fácil son estos criptomonedas se han escuchado deposita esto y en un mes da doble deposita esto y vas a ganar así eso es alianza con la pobreza es cosa seria jamás usted tienes que admitir alguien que venga a ti a tu casa diga deposite para ganar plata no eso es pobreza no admitas porque la palabra ellos dice con el sodor de tu frente comerás y la palabra ellos dice todo lo que tu emprendas será prosperado todo tu trabajo la Biblia no habla de dinero fácil tenga un principio nunca aunque diga solo es 5 aunque diga solo es 10 aunque diga tú nunca aceptes nada de dinero fácil porque el dinero fácil te puede traer pobreza otro nunca permitas en tu vida juegos de azar que no que se no 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 fácil ganar la colquita o y chijón deposite 10 20 ganan deposite 100 200 ganan deposite 1000 2000 ganan nishpa o machishpa por nisho chayi tan yuk aceptas Segundo lugar, no juegos de azar. Eso es otro espíritu de pobreza. Juego de azar. Juego de azar significa jugar por apuestas, como parques, barajas. En mi casa yo no permito, pero a veces no sé quién. Hace poco encuentro un parques en el armario. Yo estuve molesto. ¿Quién ha traído esto a mi casa? Y han tenido guardado. Tuve que poner en la basura. ¿Por qué? Porque eso trae pobreza. No es porque no me gusta jugar. Es vicioso ese juego. Uno ríe, uno entretiene, uno desestresa, parece. Pero estoy haciendo alianza con la pobreza. Por eso no me gusta. Yo saco a la basura porque no voy a admitir pobreza en mi casa. Vean conmigo, no voy a admitir pobreza en mi casa. No, eso es pobreza. Otro. Nunca compren cosas robadas. Nunca comprar cosas robadas. Tengan principios. Si a usted le viene a ofrecer un hualca. ¿De dónde es? Vino a ofrecer anaco. Vino a ofrecer cosas robadas. No, celulares. Nunca porque cuando tú compras cosas robadas, usted está haciendo alianza con la pobreza. No admitas. No admitas. Tenga principios. Trata, trata en tu vida. No. Otro espíritu de pobreza. No pagar deuda. Hay personas que le gusta fiar, pero no le gusta pagar. Eso es espíritu de pobreza. Cuando tú eres esa persona, te gusta fiar, pero no te gusta pagar, usted ha hecho alianza con la pobreza. Entonces usted tiene que liberarte de eso. De pronto si no pagaste por olvidar, pero pida a Dios que le haga acordar y pagar. Porque cuando pagas, rompes la maldición de pobreza. Pero cuando no pagas, sigue con la deuda. Tienes que tratar de pagar la deuda lo más pronto posible. Dios hace milagros. Yo en año 20, 20, 21 estaba muy endeudado. Demasiadamente endeudado. Entonces antes de comprar mis cosas, antes de cambiar mi armario, antes de todo, yo dije voy a pagar mi deuda. Casi invierto, porque a veces vienen tentaciones. Tengo una deuda, pero casi quiero invertir ganando pagar. A veces el enemigo pone esos pensamientos. No. Pero bueno, no. 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 Pero no. Porque cuando se está haciendo un dinero, no cuando no lo se despegue. Y de vez que se vayan a pensar, no se paga a los que van a invertir, no se paga los que van a invertir. Y de vez que se paga la deuda, no se paga la deuda. Inversión de Asakish para pagar canes. Dios me hizo un milagro. Dios me libró de la deuda. Entonces dile a la persona que está a su lado. Hay que pagar la deuda. Toda la iglesia esa como que no le están gustando. Todos digan conmigo. Hay que pagar la deuda. Que el diablo hoy escuche y digan conmigo. Yo voy a pagar la deuda. En el nombre de Jesús. Yo y mi casa. No somos deudores. Somos prosperos. ¿Cuántos lo creen? Por la sangre de Jesús. Fuerte aplauso a Jesús. Pereza. Pereza. No, Teresa. Pereza. No han hecho pan y Teresa o una cazareita. No, no, no. Pereza. Pereza es otra alianza para la pobreza. Hay que entender. Hombres. Dios le creó al hombre para que vivamos trabajando. Eso está en Génesis 2.15. Dice, cuando Dios le puso al hombre en el huerto, dijo, labrarás. ¿Para qué puso Dios al hombre? Para trabajar. Todos los hombres digan conmigo. Mi naturaleza es labrar. A ver, pero hombres, todos digan conmigo. Mi naturaleza es labrar. Mujeres en voz alta digan conmigo. La naturaleza del hombre es labrar. No hay que admitir pereza. Usted en su casa, ni a su esposo, ni a sus hijos permita que la pereza gane. Porque la pereza representa pobreza. No es bueno que el hombre de día no trabaja y en la noche va confiado al boli a ver si gano para el pan. Ese hombre ha caído en la pereza porque de día hay que trabajar. No esperar tres de la tarde a ver si gano para el pan. No. Porque el hombre es el proveedor. No es la voluntad de Dios que un hombre quede sin trabajo. El hombre tiene que saber emprender, trabajar. Gracias a Dios no tengo pereza para el trabajo. Yo, ¿saben qué fabrico ahora que ya estoy utilizando yo mismo? Hago jabón. Hago jabones y utilizo yo mismo. Jabones de cúrcuma, jabones de chochos, jabones de quinoa. Todo puedo hacer. Todo. Claro, cuesta caro porque esos son naturales. Pero hago. Miren hermanos. Las manos son para trabajar. Todos levanten sus manos. Van conmigo. Mis manos son para trabajar. Y digan conmigo en el nombre de Jesús. Mi mano es próspera. Todo lo que emprendo es prosperado, multiplicado, aumentado. ¿Cuántos lo creen? Fuerte aplausos. Fuerte aplausos a Jesús. Otro. No se hagan garantes sin consultar a Dios. Porque a veces aceptamos fracaso económico porque me he hecho un garante. Y cuando el fiador no paga, el garante tiene que pagar. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Si él no paga, yo podré pagar porque cuando firmaste para ser garante, tú tienes que saber, Dios te está guiando. Y segundo lugar, si él no paga, yo voy a pagar. Tienes que saber eso para firmar como garante. Dos mil guza amare, mil guza amare, garante ti grapai. Diez mil guza, paga pasajamare, paga pasajamare. Kan imaura mi firma hungi, kan mare debito kuhungi. Porque pay na pagag pika, kan da banco kubrangapacha, kan na pagag pika, sistema api waglishpa kidanga kambaxuti. Si él no paga, si él no paga, no paga pasajamare. Si él no paga, si él no paga, si él no paga, si él no paga. Dios guía a un gato. Y si él pagará, no paga, si él no paga, si él no paga. Y si él no paga, si él no paga, si él no paga. Tauka ya kipi, 20 mil para garante ti grapai. Su que 50 mil para garante ti grapai. Pastor Alberto libera hoy ni, pero banco kena libiranga kakubrangapacha. Proverbios libros Otro, perdónenme por lo que voy a decir, pero es delicado, tienen que enseñar a sus hijos, si van a fiar al banco, que fíen al banco. Pero no es bueno trabajar mucho con los chulqueros, perdónenme, pero es que trabajar con chulqueros es una tentación, hay muchos líderes que tienen deuda con cinco chulqueros, ocho chulqueros, y me han dicho, es que pastor, pero son cinco chulqueros, es que el interés es demasiado con el chulquero. Tienen que conversar como familia, no, prefiero prestar yo o presta tú, pero no chulquero. Eviten endeudar con el banco, hay que evitar, lo más que pueda, no, ya no, pues ya listo, pero más, lo más, banco no, chulquero no, voy a evitar, voy a evitar. Hay que ser sabio en eso, si algún momento te toca, pero tienes que ser muy sabio y muy administrada, pero dos, tres, cinco chulqueros, cinco bancos, el enemigo te está cegando para que tú vivas escaso, para que vivas esclavo del banco, esclavo del chulquero, y para que tú salgas del propósito de Dios. Nunca presten dinero sin saber para qué es, digan conmigo, no prestar dinero si no sé para qué es. Un pastor dio testimonio, Dios me libró, dice, una amiga le dijo, féame trescientos dólares, y él lo tenía. Entonces ya iba a prestar su mamá, le dijo, no, 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 quiero que prestes, no lo prestó, pero meses después se enteró que esa mujer estaba pidiendo trescientos dólares para abortar. Porque si tu dinero es prestada para abortos, prestada para, para brujerías, si tu dinero es prestada para interrimes, va a venir pobreza a tu casa. Nunca prestes dinero para el mal, tu buen corazón no quiero que se dañe, yo sé pedir prestado a mis hermanos, pero nunca fío para mal. De pronto fío, digo, hermana, préstame doscientos, ¿para qué estoy fiando? Para alguna inversión, para trabajo, para viaje. Nunca fío a mi familia para mal, y ellos me conocen. Y también a ellos, lo conozco, también ellos a veces me dicen, Abby, préstame cien, doscientos, es lo más normal. Préstame mil, ¿para qué es? Voy a invertir, hágalo. Eso no es problema, hay que fiar entre hermanos, la Biblia habla, hay que fiar. Pero tienes que saber, ¿para qué estás fiando? Porque si tú lo fías, dinero para cosas malas, va a venir pobreza a tu casa. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado con el dinero que Dios le bendice, amén. Mucho cuidado. Ahora, la voluntad de Dios es prosperar, ¿cuántos lo creen? Todos digan conmigo, la voluntad de Dios es prosperarme. ¿Cuántos lo creen? Hay un demonio, se llama Anmón. Ese demonio, lo tiene engañando a la gente. Engaña otro principio que quiere dañar al diablo. Es que tú ames más al dinero. Ese es otro engaño del demonio. Ponga esa imagen, por favor. Dinero que engaña a la gente. Vamos a leer. Mira, otro que tú no puedes permitir. Ya vamos a ir terminando, pero son importantes. Primera de Timoteo 6, 9. Primera de Timoteo 6, 9. Dice así. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero, no es malo tener dinero, pero ser esclavo del dinero, amar más al dinero. ¿Cómo puedo saber si amo mucho al dinero cuando tengo codicia en mi corazón? Hay codicia. Y cuando hay codicia, el diablo a través del dinero le abraza para que tú no diezmes. ¿Saben por qué? Creyendo a Cristo Jesús, la gente no diezma porque está abrazado por la codicia. Hay espíritu de codicia, hay espíritu de avaricia que lo tiene abrazado, por eso trabajan, pero no diezman, trabajan, pero no ofrendan, no colaboran para las construcciones. Eso es un demonio que te tiene engañado para que no diezmes. ¿Cómo puedo liberarme de ese espíritu de codicia? Primero dando lo que es de Dios, ya conmigo dando lo que es de Dios. Cuando tú estás a punto de dar, el diablo lo engaña en la mente. Por eso muchos son engañados y por eso luego vienen dolores, fracasos económicos. Vienen mucho, mucho, puede venir mucho enriquecimiento, pero a la vez viene una pobreza de maldición. Pobre en palabra. Pobre en el amor. Ese demonio quiere que trabaje, trabaje y trabaje y que tú seas tacaño. Una palabra, tuve que perdonar, una vez la iglesia estábamos endeudados y una persona que tiene mucho dinero sacó una palabra a la iglesia, dijo, que son muy necesitados en la iglesia. Y yo había tomado una mala decisión, nunca, nunca a ese hermano pedir prestado o algo, nunca. Pero luego tuve que perdonar, porque no puedo maldecir. Tuve que perdonar. Señor bendice a esa persona, pero más en la palabra. No hay que ser tacaño, porque eso es un demonio, espíritu de tacaño, que lo tiene abrazado para que robes los diezmos, para que no le des pacto, para que no tu finanza sea guardada bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, termino con este verso, vamos a colocarnos en pie. Segunda de Corintios 8, 9. Segunda de Corintios 8, 9. Dice la palabra el Señor así. Segunda de Corintios 8, 9 dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, fueran enriquecidos. Cristo se hizo pobre, siendo rico. Cristo se hizo maldición, siendo bendito, para que, para los que aquellos que creen en Cristo Jesús, sean enriquecidos. ¿Cuántos quieren a Jesús? Dios, sólo en Jesús hay esperanza. Si usted administró mal tu finanza, hoy vamos a pedir perdón al Señor. ¿Cuándo aceptaste pobreza a tu casa? ¿Cómo aceptaste escasez a tu vida? De pronto apostaste, de pronto hay avaricia en tu vida. No te nace en ti invertir en sus hijos, en las convenciones. Algo que admiro mucho a Pastor José Manuel. Ese hombre es muy inversionista en los hijos. Él nunca lo tiene en la casa, en tiempo de convenciones a sus hijos. Manda, manda. De pronto dirán, pero es que Él es Pastor, tiene mucha plata. Hay pruebas financieras. Hay pruebas. La prueba es pasajera. Amén. Porque si creemos en Cristo Jesús, Él nos va a enriquecer. Pero no hay que amar a Dios por el dinero. Hay que entender, Él es mi Padre. Y Él sabe mis necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Cuando yo leí estos versículos, anulé. Porque el enemigo me quería estresar en mi finanza. Haciéndome sentir escaso. Anulé. Por Cristo Jesús, somos enriquecidos. Amén. Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Él tiene poder para romper maldiciones. Él tiene poder para enriquecernos. Si Dios te bendice, no tengas avaricia en tu vida. No tengas judicia en tu vida. Y si quedas sin trabajo, nunca busques un trabajo de dinero fácil. Porque el dinero puede aparentar el bien. Porque el dinero puede aparentar el bien. Pero luego es un demonio, Anmón, que te está llevando a la codicia. Y te hará pensar, nada malo estoy haciendo. Solo estoy apostando. No estoy robando. Nada malo estoy haciendo. Ellos tienen plata. Yo no voy a pagar la deuda. Si ellos tienen plata, tú eres perjudicado. El Señor quiere saciar nuestras bocas de bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Vamos a cambiar muchas cosas. Esta palabra me gustó mucho. Está en Salmos. Salmos 103, 4 y 5. Voy a leer. Solo voy a leer. Salmos 103, 4 y 5. El que rescata del hoyo tu vida, hoyo. El que rescata del hoyo de tu vida. El que rescata de las deudas. El que rescata de la escasez. El que rescata del fracaso. El que corona de favores. Wow. Vean conmigo. Él me corona de favores. Misericordia. El verso 5. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejovenescas. Como el águila. Wow. Wow. Hay que entender Dios me quiere bendecir ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces yo tuve que invertir Porque si no ya hubiese sido calvo En la cárcel el cabello me caía Dios mío ¿Cómo me caía? Invertí en cosas naturales Y no pongo químico en mi cabello Cosas naturales Shampoo sin sal Porque si no Dios paché Mi hijo ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Alita mi cuchón Alita churachón Amache mirkache Kajikona pe shampongona Tres por diez Alí, alí, alí barato Kajikona kajikona hundachika Arina kontachushka Arman pika kaspajar hijo No Cosas nato Rales Arimaz mi bali Pero Vindiciashan Másata Vindición Damunangichi Dios Vindiciashan Encanta Hubiñacho Amén Jambishan Jambishan Mikunahuan Que lindo Jambishan Mikunahuan Mikunahuan Mihambiringin Mkambatushukuna Wow Que lindo es nuestro Dios Cierren sus ojos Levanten sus manos Al cielo Mikunahuan 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 Señor Jesús Me acerco Tal como soy Perdóname Por haber aceptado Pobreza En mi casa Deudas Dile Señor Jesús Me acerco a ti Derrama tu sangre Sobre mi vida Limpia Todo argumento Toda maldición Toda pobreza Dile Jesús de Nazaret Derrama tu sangre Límpiame Purifícame Hoy Con el poder De la sangre de Jesús Toda maldición De pobreza Se rompe Ahora Toda escasez Se rompe Ahora En el nombre De Jesús Ahora Declaro El nombre De Cristo Está sobre Mi vida La sangre De Jesús Está sobre Mi vida No hay Escasez No hay Deuda No hay Pobreza En mi Y con sus manos Levantadas Digan conmigo Todo lo que yo Emprenda Será Prosperado Seré Testimonio Seré Bendición Y con mi Casa Serviré Tu nombre Buscaré Tu palabra Seré Siervo Sierva En este Tiempo En Cristo Jesús Amén Y amén Fuerte aplauso A Jesús Toquen Mano De algunas Personas Diga Tu mano Es bendita Tu mano Es bendita Profetízalo Tócalo Tu mano Es bendita Tu mano Es bendita Tu mano Trabajadora ¿Cuántos lo creen? Ahora Al salir Escriban para la convención A su gente A su pueblo Que no seamos escasos en palabra Trabajemos Y Dios nos dará fruto Dios le bendiga Ale Predica Casca Cotincatira Nen Sinacapica Masanta Perdonados Conacante Amén Masanta Prosperado Cante Amén